Uno de los primeros lugares que tuvieron los limeños para disfrutar del mar fue Chorrillos, un pueblo que desde siempre fue tierra de pescadores. Hoy vamos a recorrer algo de sus playas, su mar, su pesca, su comida. Chorrillos en Reportaje al Perú. Chorrillos siempre ha sido lindo por sus playas, por su ambiente turístico. Este lugar es el Salto del Traigo. Cuentan que en 1860 una pareja de jóvenes vivió una trágica historia. Y justo aquí arriba en el morro están esperándonos un par de niños. Expertos con el skate en la modalidad de downhill. Ahora más downhill en el mismo escenario pero con bicicleta. Los pantanos de día son una bendición. Chorrillos los está esperando.